Estamos de regreso en Cable Noticias para contarles que la siguiente crónica trata de un grupo de jóvenes sanantoninos con un hobby en común. Se trata del acondicionamiento de automóviles que luego son presentados en competencias donde han conseguido importantes trofeos representando a nuestro puerto, la pasión por sus máquinas y los deseos de un puñado de sanantoninos en el siguiente informe. Se reúnen todas las semanas en la calle Patria de Barrancas y los mueve la pasión por acondicionar sus automóviles que luego presentan en competencias que se desarrollan en Santiago, la Sexta Región o Valparaíso. Son los integrantes de Performance Club, cuya galería de trofeos permite hacerse una idea de los logros obtenidos por este grupo de amantes del automovilismo. La idea que tienen ahora es realizar un evento en San Antonio para mostrar los vehículos que han ganado premios en otras ciudades del país y por eso están buscando apoyo en las autoridades locales. Bueno, como estamos viendo aquí, la cantidad de copas que llevamos es una trascendencia bastante larga ya de competencias. Somos un club ya bastante, vamos a cumplir dos años ahora y formamos un club de 20 personas, alrededor de 15 autos. Y siempre estamos en eventos buscando más que nada el compañerismo dentro del mundo turca. Somos una familia bastante unida, nunca hemos dejado a nadie de lado tampoco. Y lo nuestro es compartir y buscar más que nada cómo sacar a la gente que no hace nada un día domingo para poder compartir con nosotros, en familia, porque esto es una pasión bastante grande para todos nosotros. Un punto que les interesa resaltar es que su afición nada tiene que ver con las carreras clandestinas que se realizan en San Antonio, ya que lo suyo va por el lado del acondicionamiento de los automóviles y no por los peligrosos piques donde se mezcla de manera irresponsable el alcohol con la velocidad. Invitar a la gente va a creer que se dé cuenta, que nosotros no tenemos nada que ver con lo que es las carreras clandestinas. Nosotros no nos enfocamos a ese tipo de desorden, estamos contra el alcohol, eso produce muchos accidentes también, hay muchas muertes, persecuciones de carabineros a alta velocidad, entonces nosotros no tenemos nada que ver con ello. Nosotros nos enfocamos a competir sanamente los días domingos en distintos eventos de la zona, sexta región, cuarta región, Santiago, Valparaíso, en Mibarto, y eso, a que la gente no se crea que Performance Club San Antonio es gente que se junta en la calle a correr de noche, a beber, a manejar y a andar, hay acceso a velocidad. Son los muchachos de Performance Club de San Antonio que buscan hacerse de un espacio en el medio local, luego de haber representado dignamente a nuestro puerto en varias ciudades del país. Y a juzgar por los pergaminos, talento les sobra, por eso habría que generar los espacios para que compartan sus automóviles acondicionados con el público de San Antonio. Hasta que eso ocurra, los interesados pueden contactarlos en su Facebook, Performance Club San Antonio.